¡Hola, Red! ¿Cómo estás? ¡Oh, estoy horrible! ¿Vamos a intentar controlar nuestra agresividad? Muy bien, mi donos. Águila, grulla, pavo, guerrero, montaña, árbol, conejo, pez, altamontes, paloma y, como no, pato hacia abajo. A veces, cuando me asusto, tengo tendencia a explotar. ¡Sorpresa! Oh, perdón. Soy un cenizo. ¡Se os saluda! Yo soy un cerdo. ¿Qué es un cerdo? ¡Qué vergüenza! No funciona, no funciona. ¡Uf! ¿Qué pasa ahora? No funciona. Lo hemos ensayado mil veces. ¡Ay, qué mal! Trae. Vamos a repetir. Sé feliz, sonríe. No funciona, no funciona, no funciona.